¿Qué es la Universidad Peruana? ¿Qué es la Universidad Peruana? La información que se le ha proporcionado en esta oportunidad será para él de mucha utilidad a fin de que la ha recibido de fuente directa, de primera mano. Y de esta manera, él con la inteligencia que tiene, pues la devolverá en soluciones, ¿no? Así es que desde ese punto de vista considero que esta reunión ha sido sumamente fructífera. ¿Se ha hablado de la... tomando en cuenta estos problemas por cuestión presupuestal, ¿se ha analizado la posibilidad de un incremento presupuestal justamente para las universidades nacionales? Sí, me ha hecho un pedido para que yo mañana pueda hacerle llegar una información detallada y cuantificada de los principales problemas que tiene la Universidad Nacional y sus soluciones. ¿Cuál es el informe preliminar de los principales problemas? Bueno, yo pienso que una vez que se le traiga mañana al presidente de toda esta información que ha pedido, pues ya él podrá formarse una idea y también tomará una decisión que las comunicará según su propósito y su voluntad.